Aunque los servicios de limpieza del consistorio arandino comenzaron este miércoles las labores de limpieza del campo de fútbol de la Virgen de las Viñas, el estado en el que ha quedado esta instalación deportiva podríamos calificarlo de deplorable. Algunos conjuntos de categorías inferiores de la arandina han mostrado su total rechazo ante la situación de este terreno de juego una vez transcurridas las fiestas patronales. La utilización de esta instalación como sede de varios conciertos ha dejado una gran suciedad, con su consiguiente molestia para los equipos que se entrenan varias veces a la semana en este terreno de juego. Cristales rotos, botellas, plásticos y demás basura han campeado a sus anchas en los últimos días por el campo de la Virgen de las Viñas, hasta que el martes, entre los padres y los futbolistas de uno de los equipos del club ribereño, comenzaron las labores de limpieza. Hasta ese momento el terreno de juego se encontraba en un estado lamentable en el que se hacía imposible la práctica deportiva. En la mañana de este miércoles los servicios de limpieza del ayuntamiento comenzaron a descentrar la zona. A pesar de ello la indignación de alguno de los equipos de fútbol base de la Arandina ha quedado palpable como se puede observar en la red social Facebook.